Una nueva versión de las Tortugas Ninja ha llegado a las salas de cine y aquí te contaré por qué esta es la mejor versión que se nos ha presentado hasta la fecha. Aquí Cristo ZH de Proyecto CC, hoy les voy a hablar de Tortugas Ninja, Caos Mutante. Tortugas Ninja, Caos Mutante es dirigida por Jeff Rowe y cuenta con las voces en su idioma original de Mika Abby, Shaman Brown Jr., Nicolás Cantú y Brady Noon interpretando a las Tortugas. Mientras que el resto del reparto lo conforma Jackie Chan, Ice Cube, Seth Rogen, John Cena, Paul Root y Ayo Ediviri, entre varios más. En Caos Mutante vemos una historia de origen de las Tortugas Ninja, siendo ellos unos adolescentes de 15 años en la época actual y librando sus primeras batallas contra el crimen, así como su primer enfrentamiento con un gran villano mutante. De entrada les puedo decir que Caos Mutante es todo lo que quieren ver en una película de las Tortugas Ninja. La animación está increíble. Podría decirse que empezó a utilizar este estilo como de Spider-Verse y el gato con botas, pero un poco más sucio. Es como para marcar un contraste fabuloso, a diferencia de estas cintas anterior mencionadas. Tiene mucha dosis de humor, chistes por doquier y personajes muy cagados. La cinta te va a sacar muchas carcajadas en varios momentos. No termino por entender al 100% qué público es el target, pero yo diría que sí es un público no tan infantil, sino más juvenil, como de entre 13 o 16 años, más o menos, de la edad que presentan a las Tortugas Ninja en esta historia. Le aplicaron un coming of age a las Tortugas, un poquito al estilo de Spider-Man Homecoming, en donde enfatizan más en la fase de adolescente, porque justamente son adolescentes, caray, hasta en el nombre está Tortugas Ninja, Mutantes Adolescentes. Y es que ver convivir a estos hermanos de 15 años es tal y como debe ser ver a chavos de esa edad. Adiós a las versiones de Tortugas Ninja, donde realmente eran más adultos. Y ni hablar de esos monstruos gigantones de Michael Bay en su intento de un Transformers 2.0, donde las Tortugas eran Johnny Knoxville y Alan Richardson. Aquí las Tortugas y todos los personajes son carismáticos. En lo personal, mi favorito fue Mondo Gecko, ese cabroncito con la voz de Paul Rudd, y que en el doblaje me parece que es Alex Fernández, está cagadísimo. Y sí, al igual que en Spider-Man Homecoming, vemos a las Tortugas vivir sus primeras aventuras, sus primeras peleas y enfrentarse a su primer gran villano, Superfly, que en inglés es la voz de Ice Cube, que para mí es la parte más endeble de la cinta. Y es que las Tortugas Ninja te caen tan bien y su historia de origen es tan interesante y divertida, que ya cuando estamos en la contraparte del villano y sus robos y asesinatos, la verdad sí se me hicieron un poco aburridos, pero pues eran necesarios para el desarrollo de la historia. Sé que seguro ha de haber un montón de quejas porque otra vez cambiaron la raza del personaje de April O'Neil, y dejó de ser esta reportera buenísima que en las live action incluso era Megan Fox, por esta chavita un poquito más chubby, de raza negra. Pero veamos, es que realmente cambian todo el concepto del personaje, ya que vemos a una April joven, perdedora en la prepa, con muchas inseguridades, un tipo de persona que sin duda alguna sería la primera amiga humana de las Tortugas Ninja. Fui bastante fan de todas estas referencias meta a la cultura pop. Y es que las Tortugas viven en un mundo en donde existen las películas de Marvel, los cómics, entonces como que ellos toman inspiración de todas estas pelis, de estos cómics, y es por eso que ellos quieren ser superhéroes, está muy divertida esa parte. Las escenas de pelea y acción son buenísimas, muy entretenidas e inmersivas, todo se ve espectacular y con su moderada dosis de violencia. Para mí el segundo acto se cae un poco, si bien la peli tiene un ritmo muy agradable y rápido para su duración de una hora con 40 minutos, hay momentos donde ellos están planeando que van a hacer con el villano justo antes del clímax, que para mí esa es como la partecita más aburrida, pero luego llega la batalla final y es épica, tiene una muy buena batalla final y un muy buen cierre. Ya me divertí un montón en la sala de cine, la comedia, la acción, la animación, todo está bastante genial en esta película y por eso le voy a dar 3 estrellas y media de 5. En un buen día ustedes le van a dar 4 estrellas o inclusive más, pero yo como que me quedo en las 3 y media, pero no quiere decir que no la haya disfrutado, está bastante chida. Tortugas Ninja Chaos Mutante es la mejor película de la franquicia, que entrega una historia de origen muy buena con escenas entretenidas que le va a gustar tanto al más chico como al más grande de la familia. Si tú ya la viste, por favor coméntame qué te pareció, te gustó o no fuiste tan fan de esta versión más jovial de las Tortugas Ninja. A todo aquel que esté dejando su comentario lo estaré saludando en el próximo video. Le mandamos saludos a Alfredo Porcayo, Puckersman y Javiera4891. Muchas gracias por haber comentado el video de Háblame y por estar checando el canal. Y si ustedes me quieren ayudar a hacer que Proyectos S vaya creciendo poco a poco, semana con semana, no se olviden de dejar su like y suscribirse. De verdad, eso me ayuda muchísimo. Así que no olviden ahí de bajarle y darle like y suscribirse. Si gustan seguir a su humilde servidor, me encuentran como arroba CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd. Si gustan mandarme un mensajito, mandarme la madre, lo que quieran, pueden contactarme por allá. Yo fui CristoZH de Proyectos S y ya nos estaremos viendo en la próxima. Bye.